¿Es verdad que la vacuna COVID-19 tiene chip? Con respecto a la pregunta que si la vacuna COVID-19 contiene un microchip, es un mito totalmente falso. Esto ha sido una desinformación a nivel mundial para generar pánico a toda la comunidad. Lo que sí es cierto es que la vacuna del COVID-19 contiene anticuerpos que generan inmunidad en todas las personas y esto hace que pueda combatir el virus del COVID-19. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023, Alcaldía Municipal de Villanueva, en cabeza de la Secretaría de Salud y la jefe Camilo Rueda de Villanueva.